Hola a todos, ¿cómo están? Un gusto poder estar con ustedes compartiendo algunos consejos para poder prevenir infecciones respiratorias, en este caso en relación al famoso ahora coronavirus. Un virus emergente que ha surgido en los últimos meses en China y que se ha ido extendiendo a lo largo del mundo. Y la idea mía es poder compartir con ustedes consejos, cosas que quizás ya las hemos escuchado o hemos intentado poner en práctica, pero bueno, debido a los últimos sucesos de este tiempo, quizás debamos pronunciar o hacerlos con mayor conciencia. Lo primero que les quiero decir es que cualquier infección, ya sea viral, bacteriana, cualquier tipo de enfermedad infecciosa en este caso, se previene principalmente a través de tener un sistema de defensas fuerte. No se va a prevenir solamente porque usemos medios externos, como un barbijo, alcohol, que son cosas útiles, pero no es lo que va a prevenir al 100% nuestro que nos enfermemos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que tener primero en cuenta? Que mi organismo entero tiene que estar armoniosamente sano y además tengo que tener fortalecidas mis defensas. ¿Cómo logro esto? Bueno, son las cosas de las que vamos a hablar y tengamos en cuenta que el primer lugar donde toman contacto cualquier infección, cualquier virus o bacteria, parásito, hongo, es con nuestra flora bacteriana, que vive en todo nuestro tubo digestivo. Por lo tanto, lo que comamos va a ser lo que va a definir principalmente si nos vamos a enfermar o no nos vayamos a enfermar. Y segundo, en segundo lugar, es todas las otras cosas que vamos a nombrar rápidamente que hacen a nuestro estilo de vida. ¿Cuáles son los famosos ocho remedios naturales? Que quizá es la primera vez que los escuchás o quizás no, ya los has escuchado. Por lo tanto, vamos a repasarlos. ¿Cuáles son estos remedios? Primero es el aire, el aire que respiramos. Algo tan básico y sencillo como qué tipo de aire estoy introduciendo en mi organismo. Todo el tiempo estoy encorvado, tengo mala postura, no hago actividad física, no suelo estar en lugares abiertos, en parques, cerca del mar o en la montaña. Bueno, es probable que el tipo de oxigenación de mi sangre sea pobre. Lo primero es que empieces a hacer actividad física, porque eso genera una mayor resistencia a las enfermedades. Se vio que hace que los pulmones aumenten su eficiencia y la actividad física, por supuesto, y que aumenta el consumo de oxígeno y el transporte de oxígeno desde la sangre hacia las células. Mejora todo el organismo, especialmente el corazón, los pulmones, los vasos sanguíneos y nuestro sistema endócrino, que es el que está íntimamente conectado con nuestro sistema de defensas. Entonces, si yo hago actividad física, tengo un doble beneficio. Incorporo oxígeno, oxígeno a la sangre, la limpio y a su vez activo mi sistema de defensas. ¿Qué otra cosa vamos a poder hacer para obtener mejor aire? Si vivís en un lugar que tiene una exposición, por ejemplo, al mar, aprovechá, andá frecuentemente, respirá el aire puro, porque tanto el aire de mar como el aire de la montaña tiene lo que se llama o es un aire ionizado negativamente. Eso quiere decir que va a purificar de una mayor forma nuestra sangre. Por otro lado, también el consumo de alimentos vivos, todo lo que sean vegetales crudos, en forma de jugos, haciéndonos extractos de vegetales verdes, aportan una gran cantidad de oxígeno a nuestros tejidos y eso lo que va a hacer es que nuestras células estén más fuertes para poder sobrellevar una infección. Después, ya hablamos del aire, hablamos del ejercicio. El descanso es otro de los remedios naturales. Si nosotros no observamos este valioso remedio, que es descansar adecuadamente antes de la medianoche, dormirnos y por lo menos dormir ocho horas diarias, es probable que nuestro organismo esté en un estado de estrés totalmente indefenso para poder sobrellevar una infección. Es por eso que aquellas personas que hacen trabajos nocturnos de forma constante tienen una mayor predisposición no solo a las enfermedades infecciosas, sino a otras enfermedades crónicas como el cáncer, diabetes, etc. Por eso es sumamente importante que observemos el tema del descanso, no solamente el sueño, sino también tener momentos de descanso durante la semana, porque eso va a favorecer que tengamos una mejor respuesta al estrés. En este caso, una infección. El agua es otro remedio natural muy importante. No solo internamente, nos va a limpiar, nos va a ayudar a que la célula esté en un medio más alcalino. Eso es muy importante, mantener la alcalinidad del medio donde vive una célula, porque nosotros tendemos a la acidez constantemente con nuestra alimentación, nuestro estilo de vida. Por lo tanto, incorporar agua, de 6 a 8 vasos de agua diariamente, nos van a favorecer una mejor limpieza del organismo, circulación de la sangre, se van a limpiar los filtros, los riñones, el hígado, y también van a hacer que las células estén hidratadas y en un medio más saludable. Eso por la vía interna. Ahora, por la vía externa, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo usar el agua para ayudarme a estar más fuerte y prevenir una infección respiratoria? Lo vamos a hacer a través del uso del agua especialmente fría. Entonces, se vio que nadadores que hacen deporte en zonas extremas, en los polos, muchas veces personas que nadan en aguas a bajas temperaturas, tenían una cantidad de glóbulos blancos, o sea, de células de defensa, mayores que cualquier otro deportista. Y que tenían una, digamos, predisposición a las infecciones mucho más baja que una persona que no está acostumbrada al frío. Con esto no les estoy queriendo decir que vayan a bañarse con agua helada, pero sí que vayan acostumbrando su cuerpo lentamente al frío. Cada vez que se bañan, dense una ducha fría al final, siempre empezando desde las extremidades inferiores, luego hacia arriba y terminando con la cabeza. Vayan graduando el agua cada vez para ir tolerando temperaturas más bajas. Hagan fricciones frías a la mañana cuando se levantan con una toalla fría por todo el cuerpo, porque eso va a favorecer la circulación de la sangre y nuestra resistencia a las bajas temperaturas. Entonces, cuando yo empiece a estar expuesta a las temperaturas bajas del invierno, no va a pasar eso de que la sangre se va a ir a acumular rápidamente a mis órganos más débiles, como los pulmones o los oídos, las zonas donde se suele congestionar la sangre, y eso genera luego que si hay algún virus en el ambiente, vayan a esas zonas congestionadas. ¿Por qué? Porque mi cuerpo ya va a estar habituado al frío y en vez de congestionar esos órganos, se va a distribuir la sangre hacia afuera, porque yo ya estoy habituada a eso. Pero hay que acostumbrarse de a poco. Así que los invito a que hagan esto y también que si suelen sufrir de pies fríos, hagan también lo que se llaman baños de pies calientes en un balde, ponen agua caliente y en otro ponen agua fría, lo más que puedan tolerar la diferencia de temperatura, y van alternando una temperatura y la otra, de 30 segundos en agua caliente y, perdón, un minuto en agua caliente y 30 segundos en el agua fría, y van haciendo cambios. Eso va a activar la circulación y va a ayudar a que tengan una mejor resistencia también a esa congestión de sangre, porque cuando los pies están fríos, la sangre está en todas las vías respiratorias, sube, ¿sí? Entonces yo tengo que derivarla hacia los pies. Eso es algo muy importante para prevenir los pies, no tenerlos fríos, eso lo van a ayudar con la alimentación, con la actividad física y con esto que les estoy contando de los baños. Entonces fíjense en todas las cosas que podemos hacer con el agua. La luz solar. La luz solar es otro remedio natural sumamente importante, porque los baños de sol favorecen la respiración, hacen que sea más profunda, ayudan a oxigenar más la sangre, y se vio que en pacientes asmáticos ayuda favorablemente a mejorar la capacidad pulmonar. O sea que fíjense qué importante es exponerse al sol. El sol mata virus, mata bacterias, tanto sobre la piel como a nivel interno, porque nos ayuda a fabricar vitamina D, ¿sí? Directamente sobre la piel mata los virus y bacterias, y internamente nos hace fabricar una vitamina muy famosa, que es la vitamina D, que se asociaba solo a los huesos y a la, digamos, mejor calcificación de los huesos, pero cada vez más se está viendo que tiene múltiples funciones. Y una de ellas es mejorar nuestras defensas. Entonces, fortaleciendo el sistema inmune, va a lograr que estemos mejor preparados para las infecciones. El sol aumenta los glóbulos blancos en sangre, tanto los linfocitos como los neutrófilos. Son dos tipos de células blancas que actúan matando y destruyendo cualquier infección, ya sea viral o bacteriana. Y vieron que cuando una persona se expone al sol, aumenta la cantidad de neutrófilos rápidamente, o sea, la velocidad en la que uno fabrica esas células de defensa es mucho mayor. Por lo tanto, en invierno la recomendación es exponerme al sol, si tengo la posibilidad, porque siempre la fabricación de vitamina D de forma natural va a ser mejor, y si no, tomar algún suplemento de vitamina D en los meses de invierno. Si no lo están haciendo, comiencen a tomar porque se vio que mejora muchísimo las defensas y la prevención de todas las infecciones respiratorias. Nos queda entonces hablar de lo que sería nuestra alimentación. Entonces, ¿qué es lo importante a tener en cuenta? Una de las cosas que sabemos que tiene una relación directa con las infecciones respiratorias y las infecciones en general es el consumo de alimentos de origen animal. Las carnes, y no solo las carnes directamente, porque muchos abandonamos el consumo de carnes, pero continuamos consumiendo alimentos con grasa animal, panificados, budines, tortas, todos los alimentos que podemos comprar en una panadería, no todos, ¿no?, pero la gran mayoría, alimentos refinados, galletitas, helados, bueno, lácteos en general, los quesos principalmente. Si uno pudiese, yo no tengo acá para mostrarles ahora, pero la cantidad de microorganismos que se acumulan en estos alimentos y el ser humano al consumirlos, los incorpora en su organismo, son altísimos, mucho mayores que obviamente consumir un alimento de origen vegetal. Por lo tanto, lo que nos va a ayudar a estar más fortalecidos contra las infecciones es evitar todo alimento de origen animal. Después, pero principalmente las carnes y todos los alimentos que tengan grasa animal, evitarlos. Luego, también vamos a tener el azúcar. El azúcar disminuye nuestras defensas enormemente, baja la cantidad de glóbulos blancos en la sangre, entonces eviten el azúcar. Es más, les diría que de su dieta a base de vegetales y de frutas sea un porcentaje de un 80% de vegetales y un 20% si consumen la fruta, que sean la cantidad de fructosa, que es el azúcar que se obtiene, de la fruta, de la miel, azúcar integral o de caña, es ese tipo de azúcar, también debemos reducirlo de la dieta porque hace que nuestro hígado funcione de una manera más lenta y necesitamos tener nuestro hígado totalmente sano para poder hacer frente a una infección. Por lo tanto, menos azúcares refinados, nada. Y de los azúcares saludables, poca proporción. Y dejarlo para algún momento del día. No estar todo el día picoteando fruta, comiendo fruta, o cosas con miel o dulces que quizás sean saludables, pero que deben estar en su momento del día. Ordenémonos en nuestras comidas, tengamos nuestro desayuno, nuestro almuerzo y nuestra cena temprana, no después de las 8 de la noche. Dejemos entre 5 horas, 4 a 5 horas, en lo posible 5 horas, entre una comida y la otra, sin hacer comidas intermedias. Tomemos agua entre las comidas, alejadas, no junto con la comida porque ayuda a que la digestión sea mejor. Tengamos nuestro plato, recuerden el plato de la Escuela de Nutrición de Harvard, que nos recomienda un 50% de vegetales y un 50% de cereales o tubérculos, y el otro 25%, de ese otro 50%, de proteínas de origen vegetal, en lo posible legumbres, frutos secos, semillas. Y ahí vamos a tener un plato completo. Entonces, que nuestro desayuno y nuestro almuerzo sea sustancioso, que contengan todos estos alimentos, y tratemos de reducir el consumo de azúcares de nuestra dieta saludable, de los que son malos, nada. Usemos aceites vegetales saludables también, incorporemos los jugos verdes, como les hablaba antes, porque son una fuente importante de lo que vamos a ver, que es la vitamina C. Y, por otro lado, también tratemos de hacerlo de forma siempre ordenada nuestra alimentación. Evitemos los estimulantes, evitemos, obviamente, el alcohol y el tabaco, son venenos, las gaseosas, los edulcorantes. Todo eso son cosas que van debilitando nuestro sistema inmunológico. Así que, de eso es veneno. No lo incorporemos, porque nuestro organismo no va a estar listo para poder hacer frente a una infección. Y vamos a hablar ahora de algunos suplementos que podemos incorporar a nuestra dieta. Seguramente van a haber muchos más. Ustedes pueden después comentar y agregar otros que conozcan. Yo les voy a hablar de la vitamina C. La vitamina C junto con el zinc son dos suplementos muy importantes que podemos y debemos tener incorporados en nuestra dieta. El científico norteamericano Linus Pauling, que vivió a principios del siglo XX, alrededor de 1968, él fue dos veces premio Nobel y postuló que el uso de altas dosis de vitamina C de hasta 12 gramos al día, en casos de gripes y resfrío, mejoraban sustancialmente los cuadros. Cuando la cantidad que se recomienda es de 30 a 70 miligramos por día solamente. Entonces, ¿qué es lo que hace la vitamina C? Actúan muchísimas funciones de nuestro cuerpo, ¿sí? Pero la que acá, digamos, más nos interesa es que fortalece nuestro sistema de defensa y hace que nuestros glóbulos blancos estén fuertes y puedan luchar contra una infección, porque van a aumentar la producción de sustancias como los anticuerpos, el interferón, que son todas sustancias que actúan cuando se activa la defensa contra un huésped indeseado, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes naturales de vitamina C? Las coles, todas las coles. Los vegetales verdes, especialmente los de hoja. Y también vamos a tener el ajo, que es una fuente muy importante de vitamina C. Y la cayena, que es una especie de pimiento, ¿sí? Que se puede utilizar y favorece el aporte de vitamina C en nuestra dieta. Se puede incorporar, hay muchas formas, pero en polvo, si lo consiguen en polvo, pueden usar una cucharadita en una taza de alguna infusión una vez al día, ¿sí? Una o dos veces al día. Pero también lo pueden encontrar en otros formatos, ¿sí? Que después ustedes pueden ver cómo, en distintos formatos, cómo tomarlo. Esas serían las fuentes naturales. Incorporen vegetales verdes, que es una fuente excelente de vitamina C, y háganse sus jugos verdes. También las frutas, tenemos obviamente el limón, tenemos los pomelos, y todos los citrus aportan vitamina C. El tomate es otra fuente de vitamina C. Pero estos que les nombré son los que tienen más concentración. Entonces, ¿pueden tomar un suplemento de vitamina C? También pueden tomar, porque se vio que es necesario altas dosis de vitamina C. Así que, también pueden incorporar, además de estas fuentes vegetales, algún suplemento. Los probióticos. ¿Qué es un probiótico? Es una bacteria benéfica que va a mejorar toda esa flora intestinal que yo tengo. Es como un aporte extra. ¿Cuáles pueden usar? El kefir es una muy buena fuente de probióticos naturales, que ustedes lo pueden hacer en casa, y nosotros les vamos a dejar aquí un enlace de un taller de cocina donde los hemos enseñado a hacer. Y lo que yo les recomiendo es el de leches vegetales, el de leche de avena. No hagan tanto el dulce, porque ahí estaríamos el de azúcar, porque estaríamos incorporando una gran cantidad de azúcar en nuestra dieta. Entonces, diariamente incorporen algún probiótico. Esa es la mejor defensa que ustedes pueden incorporar si hacen una dieta saludable. El polen, la jalea real, todos los productos de la colmena, la miel orgánica, también mejora las defensas. El polen, una cucharadita al día, la jalea real se incorpora sublingual, y es una muy buena fuente de defensa, para incorporar nosotros previo al invierno especialmente. Y pueden usar también el ginseng. El ginseng es otra hierba también que se utiliza antiguamente. Se usaba para mejorar las defensas, como un inmuno estimulante. Así que es una hierba que pueden incorporar, y que viene en múltiples formas, lo pueden conseguir como hierba, como en comprimidos, o en preparados que a veces son como en cápsulas. También lo pueden incorporar. Tiene la equinacea. La equinacea es una hierba que es maravillosa, y que tiene una gran capacidad de mejorar las defensas del organismo. La pueden utilizar en tintura, que es como se consigue acá en Argentina, porque hasta ahora no se ha podido cultivar acá. La pueden usar a partir de los 7 años en niños. Así que pueden utilizar la equinacea durante aproximadamente unas 2 semanas seguidas. Y tenemos otras que se las voy a nombrar. Acá en Argentina está el lapacho, que es una hierba también inmuno estimulante, y que se cultiva tradicionalmente en el norte de nuestro país. Así que la pueden incorporar a la corteza del lapacho. Hongos como el reishi, shiitake, son hongos también que se pueden incorporar en infusiones para mejorar las defensas. Hay otra hierba que se llama arpagofito o uña de gato, que es también otra excelente inmuno estimulante. Y incorporan diariamente ajo crudo en sus comidas. Acuérdense, tengan siempre cortadito un ajo crudo. Si les parece que es muy fuerte, bueno, lo pueden tomar como si fuera una cápsula, un ajo pequeño. Pero se vio en la epidemia de gripe que hubo en el año 1918, que muchas personas que acostumbraban a consumir ajo diariamente, evitaron contraer la enfermedad. Así que algo tan sencillo como tomar uno o dos dientes de ajo crudo, el ajo tiene una sustancia que se llama alicina, que tiene muchas funciones. Mejora la presión, mejora el azúcar en sangre, un montón de funciones. Y una de ellas también es mejorar nuestras defensas y eliminar y matar virus y bacterias de nuestro organismo. Así que todo esto que les dije no reemplaza el consejo médico. Ustedes consulten antes de incorporar alguna hierba. En general todo lo que proviene de origen alimenticio, como ser el ajo, los probióticos, lo pueden incorporar sin problema. Pero las hierbas y los suplementos siempre consultenlo. Esto es a modo informativo para que ustedes conozcan y sepan que hay muchas cosas que pueden hacer para estar más fuertes. Empecemos por los básicos, que son los 8 remedios naturales. Y quiero compartirles un texto bíblico que está en el Salmo 91, que ya Leandro lo ha compartido en sus conferencias sobre el coronavirus. Pero bueno, a mí también me gustaría compartírselos para dejarlo como una, digamos, esperanza para todos aquellos que estén quizás asustados o temerosos con todo esto, para estar confiados en Dios, que Él es el que está por sobre todas las cosas. Nosotros obedezcamos, hagamos lo que Él nos recomienda y Él va a ser el resto. Entonces, en el Salmo 91, dice en el versículo 5, No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. O sea que estemos tranquilos, miremos, pongamos nuestros ojos en el Altísimo y estemos confiados en Él, que Él va a dirigir todas las cosas. Espero que les haya servido y bueno, nos pueden dejar sus sugerencias, sus comentarios y vamos a estar ahí tratando de responder todo lo que podamos. Hasta luego y estamos viéndonos en algún otro video. ¡Gracias!